Llorona Mi nombre es Jorge Ávila Soy de Guadalajara, Jalisco Y soy trailero En una helada noche del 2014 Circulaba por la carretera libre Guadalajara, Zacatecas En la compañía de mi hijo De apenas 11 años Siendo las 8 de la noche Hicimos la última parada Antes de un trayecto largo De casi 4 horas En un restaurante local Antes de ordenar Mi hijo fue al baño Y yo lo esperé en la mesa Después de más de 15 minutos Y algo preocupado Fui a buscarle Mi hijo No estaba en los baños Ni en los pasillos Llegando al punto de la desesperación Y para mi sorpresa Me dijeron que mi hijo Estaba dormido en la mesa que ocupamos Regresé Y efectivamente Allí estaba mi hijo dormido sobre la mesa Pero traía puesta encima Una cobija vieja De color rojo Traté de despertarlo Pero no tuve suerte Comí sin muchas ganas Y lo sumí a mi camión El titán Para emprender la marcha Le pregunté Quien le había dado Semejante Comíja vieja Y solo alcanzó a decir Que un señor viejito Se la había regalado Ya más tranquilo Salí rumbo a Zacatecas Con mi hijo Durmiendo a mi lado Envuelto en esa cobija Lo alcanzaba con mi mano Y le sobaba su cabeza Cariñosamente Al cabo de casi una hora Mi celular comenzó a sonar Lo ignoré por sentido común Pero el celular sonaba y sonaba Insistentemente Entonces supuse Que tal vez sería Una emergencia Me orillé lo mejor que pude Y finalmente contesté Señor Jorge Ávila Si, quien habla Le pregunté Permítame señor Le paso a su hijo Papá Me dejaste en el restaurante De la carretera Regresa por mí Regresa por mí Por favor Llorona La sangre se me congeló Al momento de voltear a ver Al asiento del pasajero Para mi terror Una mano antigua Comenzó a descobijar La cabeza De un anciano Repulsivo Con cabellos canos Largos y sucios Y lo peor Con una sonrisa Diabólica Yo grité del espanto Y bajé de mi camión Casi de un salto Corrí unos metros Sin saber qué hacer Solo el recuerdo de mi hijo Me hizo reponerme Regresé al titán con mucho miedo Y solo encontré la comija Del muerto en el asiento Pero ni rastro Del viejillo horroroso Revisé que no estuviera escondido En la litera de atrás Y para mi alivio Estaba yo solo Aventé la asquerosa comija roja Por la ventanilla Y a medio kilómetro Encontré un retorno Y regresé una hora Para recoger a mi hijo Mi celular sonaba y sonaba Hasta que lo contesté Le aseguré a mi hijo Que regresaba por él Y que no se fuera Con nadie más Se me hizo eterno el regreso Pero ahí estaba mi hijo Con el dueño del restaurante Nos abrazamos Y juntos emprendimos La ruta de nuevo Lo peor fue Llorona Que apenas a un kilómetro Del restaurante Y sobre la orilla De la carretera Me saludaba con una mano en alto El mismo viejo El mismo viejillo diabólico Con su espantosa sonrisa Y traía encima La maldita comija roja Tapándolo de pies a cabeza Esto fue La cubija del puerto Por la Llorona Horror Show La maldita comija roja ¿Qué?